En el Teatro de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo se presentó el pianista cantautor argentino Alejandro Betinotti quien estuvo acompañado por el grupo Tango y Pasión de Puerto Viejo se presentó el pianista cantautor argentino para la mayoría somos el deseo que vivimos en el mundo somos merecedores de pocos retrasos y de muchos insultos cuando te cuentamos llevamos el ritmo como un cerdo curramos a las manos pero estamos hasta las manos negamos al que votamos pero ganamos a las manos Hacemos la vida y ando en una de bien Soy malabarista esquivando los horarios soy un abonado a las mesas del café llevo una guitarra y alpargatas en los pies subo al colectivo y alpargatas en los pies traigo empanadas y alpargatas en los pies doy la vuelta al mundo y alpargatas en los pies